¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal, les traigo un nuevo video de recompensas que pues como ven ya lo acabo de terminar de Food Champions, quedé en el rango 5 de Food Champions como ven y pues bueno vamos a abrir los sobres que pues desde hace bastante tiempo no jugaba Food Champions, desde antes de que dejaran, bueno desde el último equipo que salieron los rojos el último Food Champions donde daban jugadores rojos antes del mundial, fue el último Food Champions que jugué y pues bueno la verdad ni sé cuáles son las recompensas pero pues vamos a abrirlas, son 3 player picks de los rojos y vamos a abrir primero estos de más 84 que esos creo que eran los que daban antes ¡Uy! 84 Ify, Bernardo Silva, bueno salieron buena media, a ver en el segundo a ver si estos están chetados, yo no sabía No, ya esto es basura, Leao y Hernández y pues vamos a abrir los player picks rojos que pues creo que hay algunos interesantes como Koundé, tal vez el Bremer o Danilo que es de central casi Char, Char por media pero pues aquí no voy a utilizar a nadie, vamos a abrir el segundo a ver si aquí Silesen, pues Silesen también por media y pues vamos a abrir el último que pues Casemiro podría estar bien pero Parejo, Kane, me sale creo que de los 3 mejores por media me salieron 2, Parejo y Kane y luego sigue Casemiro me voy a quedar con Kane que es el que tiene más media, pero bueno no creo utilizarlo mucho pero pues ya por ahí pues lo puedo utilizar tal vez de revulsivo Bueno vamos a abrir los sobres, también tengo algunos sobres de objetivos que daban por hacer goles en esto de los centuriones así que pues vamos a ver si sale algo interesante, también está el sobre de 3 Ifs pues vamos a abrir estos de 2 más 83, que estos creo que son de los de centuriones, de los objetivos por hacer gol y en el primero no sale carta especial, portugués, mediocampista, Rubén Neve vamos a abrir ahora este de jugadores de más 84, bueno un jugador solo, a ver si es especial no, no es especial, estaría muy bueno que me llegara a tocar un Ibrahimovic y Centurión sería buenísimo, bueno recaminante, Robertson 87, no está mal creo que aquí solo viene un jugador, así que bueno vamos a abrir los sobres de, creo que es un sobre de Ultimate un sobre de 100 y es un sobre de 3 Ifs, vamos a abrir primero el de 5, no es el de 100, 10 de 50 mil y iba a ser que era de 100 mil, es sobre de 50 mil, vamos a ver si aquí sale algún centurión sale carta especial, belga, extremo izquierdo, a ver si por detrás llega a venir algo mejor coque, romero, Rulli, bueno pues vamos a abrir ahora si el sobre de Ultimate que pues este sería el mejor, yo creo, bueno hubiera abierto primero el de 3 Ifs pero pues no sale carta especial, que basura, Costa Rica, Keylor Navas por lo menos salió media, 88, otro caminante, me tocó Bernardo Silva en el Player Pick ala, no había visto esa animación del caminante, me había atacado pues 88 también Bernardo Silva en el Player Pick, luego Robertson y ahora Navas tres caminantes en las recompensas, pues no está mal y a ver por detrás, Jordi Alba, Marco Llorente pues bueno vamos a abrir el sobre de 3 Ifs, a ver si llega a tocar Koundé yo creo que Koundé es el que más va a valer de todo el equipo de la semana y llega a tocar pues estaría bastante top y pues bueno vamos a abrirlo, que salga Koundé 3 Ifs y francés, no, parejo, parejo en los rojos y parejo aquí, pues que este no creo que valga nada, la verdad 88 es parejo pero vamos a ver si por detrás viene algún otro mejor como Koundé o alguien así que valga más monedas porque no quiero ganar este bueno ven a ser, este tal vez Once to Watch está muy chetado pero pues no, no vale nada y pues parejo, bueno parejo vale 30 mil monedas no está mal bueno y pues ahora me voy a tratar de hacer algunos SBCs a ver si sale algo interesante bueno pues me acabo de hacer el Player Pick de elección de jugador héroe o héroe del mundial vamos a abrirlo, a ver si hay algo bueno espero que pues toque algo algo muy utilizable para meter a mi equipo titular un mediocampista, delantero para quitar a Van Persie que Van Persie es malísimo pero bueno vamos a ver que sea bueno uno del mundial estaría muy top Mascherano, Voller y Ljungberg bueno pues ya después de ver los 3 yo creo que me voy a quedar con Voller porque pues además ya lo probé me gustó cuando lo probé me pareció un delantero muy bueno y pues tal vez estaba dudando también entre Mascherano pero bueno pues ya me voy a quedar con Voller porque pues además ya lo probé creo que es el mejor de los 3 y pues ahí para ponerlo de delantero pues está bastante bien y pues bueno vamos a abrir ahora los sobres que me daban por completar ese SBC primero este de jugadores variados que pues te daban aquí estos sobres por hacer el SBCs y pues aquí no toca nada vamos a abrir ahora este de Oro Jumbo Premium este creo que es sobre de 15.000 monedas y a ver si aquí toca caminante o algo interesante inglés, central, del City, Stones 83 de media, basura por detrás pues no creo que venga nada más y pues bueno vamos a abrir ahora este de jugadores de Oro Premium sobre de 25 creo con 80 aún más garantizado a ver si aquí sale especial como al colombiano, delantero, zapata 83 de media otra vez y pues por detrás obviamente no creo que salga nada y pues vamos a abrir el último que es una mejora de 80 o más a ver si ahí toca algo bueno y pues vamos a abrir el sobre este de mejora de 80 o más vamos a ver si aquí toca alguna carta especial que pues por favor que toque algo caminante por lo menos portugués bueno pues yo creo que ya con este sobre voy a despedir el video de hoy espero que les haya gustado si ha sido así no olviden darle like y no olviden un beso para más y nos vemos en el siguiente video chau 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 chau